No te vayas, que sin tus caricias, ¿para qué la vida? ¿Para qué cantar? Si bien sabes... ¿Qué estupideces dices, Paz? ¿Me traicionó por llevar sangre de los Uriartí? No, don Clemente, yo no quise decir eso. Tampoco piense que ella lo traicionó. No, piense más bien que está enamorada y que se fue con el hombre que ama. Seré mi otra copa, Paz. Bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago después de que mi Isabela, mi hija preferida, mi favorita, mi obra maestra, me traicionó? No, su brandy, don Clemente. ¿Sabes? A veces hasta he pensado que es una venganza de ser rebando desde su tumba. ¿Sí? Que el muy sinvergüenza está utilizando a su propia hija para vengarse de mí. ¿Y qué piensa hacer con Isabela, don Clemente? Un hombre que es enemigo de Clemente, Soriano, no es bueno tenerlo aquí. Bueno, no tiene que decírmelo, ya recogí las cosas para irme. Lo que quiero es que usted, pues, me devuelva el dinero que le pagué por adelantado. Yo nunca devuelvo nada, muchachito. Entonces, Pablo. Pablo, qué gusto verte. Pablo, él... Sí, lo conozco, mamá. Es Melchor Arreta. Malditas. Hasta a mi propio hijo le he desgraciado la vida. Necesito un trago. No, necesito un trago. Necesito un trago. Mi amor, ya es tarde y el desayuno ya está listo. ¿Cómo amaneciste? Ay, bien. ¿Bien? Pues estás muy pálida, ¿eh? No sé, nana, me siento muy mal. Además, el dolor de cabeza no se me quita. Son los nervios, hija. Los nervios que van a terminar con nosotras. Han pasado tantas cosas estos días. No tengo ganas ni de vestirme. Haz un esfuerzo, hija. Hola. Hola. ¿Cómo amaneciste? ¿Te sientes mejor? Ay, pues más o menos. Oye, no has sabido nada de Isabela. ¿Qué habrá pasado? No sé. Nana, ¿no has hablado con mi papá? Sí. Hablé con él anoche. ¿Y qué, los encontraron? Sí, en Abándaro. Y la policía no le hizo nada a Víctor, ¿verdad? No, la policía no pudo hacer nada. ¿Pero por qué? Según me contó tu papá, Isabela dijo que estaba ahí por su propia voluntad. Se enfrentó a su padre y él no tuvo más remedio más que callarse la boca y aceptar los hechos. Anoche estaba furioso, realmente herido. Debe ser muy duro para él. Sí, muy duro. Bueno, el desayuno está servido. Bajen rápido para que no se enfríe, por favor. Papá, ¿qué va a pasar con Isabela? No quiero hablar de ella. Por lo menos dinos qué piensas hacer. Pues nada, voy a respetar su decisión. Yo siempre he sido muy respetuoso con las decisiones de mis hijas. Y si ella se quiso ir, pues, ya se fue. Pero los que se van huyendo de esta casa, no regresan nunca. Papá, Isabela es nuestra hermana. Mira, no quiero que se hable más de Isabela. No quiero que nadie me la recuerde. Tampoco quiero que Isabela vuelva a pisar esta casa. Pero es su hija. No, Paz. No es mi hija. Y nunca lo fue. Para mí, Isabela está muerta. ¿Puedes decirlo en serio, papá? No quiero que se mencione a Isabela en mi presencia. Pero es que, papá, ¿por qué? Si quieren ver a su hermana, háganlo lejos. ¡No en mi casa! Y ya no hablemos más del asunto. Bueno, pues, como yo le decía a don Clemente, la idea es muy sencilla. Después hablamos, Rafael. Ahora no es el momento. Sí, señor. Papá, yo creo que... ¿Qué fue lo que dije? ¿Que ya no se respetan mis órdenes en esta casa? Debería cargarte, pero por razones ajenas. No te adelantes a la película. Todavía no me tienes que cargar. ¿No? No. Oye, qué suerte que Susana me haya dejado las llaves, ¿no? Sí, la verdad, sí. ¿Le va a dar un gustazo cuando se entere que le voy a rentar el departamento? Con tal de que Esparza no se confunda y una noche de estas... Venga a buscar a Susana y te encuentre a ti. ¿Qué pasó? Ya, deja de burlarte de Esparza. Mira que él nos ayudó muchísimo. Si no, hubiera sido imposible huir como lo hicimos. Sí. Una huida espectacular, ¿no, Luis? Bueno, pero vamos a dejar los recuerdos porque hay que organizarse. Bueno, yo le tengo que llamar a Paz para que me traiga ropa y avisarle a Susana que estoy aquí. Y yo tengo que tomar un taxi y recoger a las niñas en el colegio. Oye. ¿Qué? Esta noche podemos ir a cenar a los cuatro, ¿qué te parece? Me parece maravilloso. Oye, pero ¿y qué le vas a decir a tus hijas? Pues, ¿qué quieres que les diga? Que estoy feliz, que pronto estaremos todos juntos y que vamos a ser una familia. Ay, 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 ay. Ah, no, venga así para acá. Don Clemente, lo busca el señor Fábregas. Hazlo pasar. Sí, señor. Gracias. Buenos días, don Clemente. Siéntate. Ya tengo todo listo. Voy a acabar con ese imbécil y esta vez lo haré yo solo. ¿Y cómo? Pues sí, hubiera sido estupendo. Pero ayer metiste la pata tremendamente. ¿Cuándo? Pues, ¿cómo se te ocurre decir delante de la policía que vas a matar a Víctor Izaguirre? Por Dios. Bueno, después de lo que me hizo. Claro, después de lo que te hizo. Pero después de lo que tú le dijiste a Víctor Izaguirre delante de la policía, lo atropella un carro y tú vas a la cárcel por sospechoso. Es una expresión. La gente siempre lo dice. ¿Sí? Lo dice la gente que no tiene motivos y que no piensa hacerlo. Pero, don Clemente... Mira, mejor guarda tu juguetito, ¿quieres? ¿Sabes lo que va a pasar de ahora en adelante gracias a tus amenazas? Nada. Tienes que encargarte de que a Víctor Izaguirre no le pase nada. ¿Te das cuenta? Bueno. Está bien, reconozco que no pensé en esas consecuencias. Tienes que convertirte en su ángel de la guarda. En su guardaespalda. Bien bonita que le hiciste. Ahora no puedes deshacerte de ese infeliz. Les quiero decir algo muy importante para mí. Algo muy importante para todos nosotros. Quiero que me escuchen y no me interrumpan. Isabel es otra vez mi novia. Isabel es la mujer que amo y que quiero a mi lado. ¿Y cuándo se hicieron novios? No te fuiste a trabajar, ¿verdad? Ya ves que no. Hijas, quiero que ustedes le den una oportunidad. Sí, a mí Isabela me ha caído muy bien. Ay, 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 espera, 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 que todavía me duele. Mire, Isabela las quiere mucho y yo quisiera que ustedes la vieran como una mamá. ¿Y por qué? Si nosotros ya tenemos a nuestra mamá. Bueno, sí, claro, pero Isabela puede ser como una segunda mamá. Qué rápido se te olvidó todo lo que te hizo sufrir. Eso es pasado, Jimena. Pues a mí no se me ha olvidado. Jimena. Jimena, hija. Si tú estás contento, yo también. Ay, 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 con cuidado, chaparra. Hola, bienvenidas. Hija. ¿Cómo están? Isabela. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Feliz, feliz de la vida. Nana. Brecioso. ¿Y tú cómo estás, Carolina? Bien. Oye, qué locura tan maravillosa. Pero pásenle y siéntense. Te ayudan. Están en su casa. A ver. Ya conocían el nuevo hogar de su hermana, ¿verdad? Ahí está la ropa que me pediste. Gracias, Nana. Eres una maravilla. Ay, hija. Si todo fuera tan simple como esto. Si fuera nada más traer ropa y verte feliz. Nana, por favor, vamos a dejar los problemas para después, ¿sí? No, pás, tienes razón. Yo también a veces quisiera olvidarme de todo lo que dejé atrás y tratar de vivir esto, pero es imposible. Tengo miedo. Isabela, mi papá jamás te va a hacer daño. Es que tú no lo viste en la banda, ¿no? No viste cuando me enfrenté a él. Tu papá está muy desgustado. Prohibió que te nombráramos en la casa. No, es que no me puedo quitar este miedo. Pás, ¿tú qué crees que pueda ser papá? Mira, ¿hasta dónde crees que pueda llegar? Tu papá está de verdad muy, muy enojado, furioso. Y tiene a su lado a una mujer que te odia a ti y a Víctor. Imagínate. Caramba, pero qué maravilla. Parecen una pareja de revista. Gracias. Y usted, don Clemente, la verdad parece galán de cine, ¿eh? Mira, Rafaelito. ¿Nunca te han dicho que los piropos nomás se le echan a las mujeres? Mi vida, Rafael nada más quiere quedar bien. ¿Y ahora ustedes dónde andaban? Fuimos a ver a Isabela. Mi amor, ¿por qué no nos vamos? Podemos perder la reservación, ¿sí? Karina y yo vamos a salir, vamos a tomar un poco de aire. Necesito salir y distraerme un poco para que las cosas vuelvan a la normalidad. Y hablando de normalidad, si ustedes dos se casaron ante un juez, y en esta casa y aquí mismo tienen que vivir como la gente normal. Karolina, quiero que esta noche duermas con tu marido. ¿Estamos? Buenas noches. Que se diviertan y la pasen bien, suero. Buenas noches, hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches, con permiso. ¿Escuchaste lo que dijo tu papá? Pues esta noche lo voy a obedecer, Karolina. Como la gente obediente, como la gente normal. Esta noche te vas a dormir conmigo como marido y mujer. Ni se te ocurra tocarme, ¿me oíste? Cuando me dé la gana. Te faltan agallas, Rafael. Tú no eres un hombre, eres un payaso. Un payaso de mi papá. Maldita. Uy. Ay, no sé qué me está pasando. ¿Te sientes mal? No, ya se me pasó, pero sí me mareé. ¿Ya acabaste esa? Sí. ¿Y si te vas a quedar a dormir aquí? Sí, claro, esta es mi recámara. ¿Y después de lo que dijo mi papá? No me importa lo que haya dicho. A mí nadie me va a sacar de aquí. Yo creo que van a haber problemas, ¿no? ¿Y a mí qué? ¿Qué hace usted aquí, señor Rafael? ¿Eh? ¿Yo? ¿Por qué? ¿Hay algún inconveniente o qué? No, pero como este es el despacho de don Clemente. Y ese es su brandy. ¿Sí? Don Clemente y yo somos los hombres de esta casa. Y yo puedo estar donde quiera. ¿Cómo ve? ¿Qué? ¿Buscaba a alguien o qué? Pues entonces retírese, ándale. ¿Ya? Permiso. ¿Quién? Soy yo, Carolina. Ábre la puerta. Rafael, no me molestes. Vete de aquí. Que me abres, te digo. Soy tu marido y me tienes que joder. Oye, ¿qué te pasa? Rafael, vas a tirar la puerta. Vas a despertar a todo el mundo. Vete. Vete, Rafael. Ya me has insultado demasiado, Carolina. ¿Eh? Te has burlado muchas veces de mí. Y ningún hombre puede aceptar eso. Oye, ¿qué te pasa? Así que no soy hombre, ¿eh? ¿Eh? No te acerques. No fue eso lo que me dijiste. ¿Eh? Repítemelo. Suéltame. Cállate. Suéltame. Ya me cansé, Carolina. Suéltame. Ya me cansé. Pruebas a saber quién soy yo. No te acerques. Yo soy un hombre. No te acerques. Y a los hombres no se les... Suéltame. Suéltame, suéltame. Suéltame. Cállate. Suéltame. 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 Ya te llegó tu hija. Cállate. Suéltame. Me tienes que caer. Porque yo soy tu marido. Tú eres mi mujer, ¿entendés? Mi mujer. Si quieres ahora, niña amada mía, soy lo que me pidas, pero junto a ti. Pero si te marchas, que esta noche negra me convierta en piedra.